Al colectivo organizado LGBTI se le percibe como oposición al gobierno actual. Eso le deja en términos muy simplificados al lado de figuras de izquierda y de derecha que antes negaron reivindicaciones. ¿Cómo se maneja esto, Amalia? Todas las luchas sociales son políticas, porque reivindican uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez derechos, o por lo menos la ausencia de uno. Así fue con las sufragistas, así fue con las leyes antirracistas, así fueron con el derecho a la educación de las mujeres, la reivindicación de las clases obreras entre los hombres blancos y los hombres racializados. Entonces, pero la población LGBT como movimiento social, por supuesto que es un movimiento político que también ha construido un criterio político propio, ¿no? Y ningún movimiento social es perfecto, ni uno solo. Indistintamente del ámbito de defensa o derecho que reivindique, ningún movimiento social es perfecto. Y hay puntos de quiebre, particularmente la población LGBT. Pero hay que aclarar que el movimiento organizado LGBT no es una oposición, porque creo que se está enfocando o se está señalando de manera equívoca. Lo que hace el movimiento social LGBT organizado es Contraloría Social, es participación pública ciudadana. Que yo le llegue a decir al presidente, mire, ¿y a dónde viajó? ¿y qué fue a hacer? Eso no es que está me oponiendo. Si él es empleado mío, no es al revés. Él es empleado de cada uno de los ciudadanos que están acá, indistintamente de su orientación sexual o de su identidad de género. Son sus jefes, es la ciudadanía, es la jefatura de los funcionarios públicos. Entonces, creo que el imaginario social es bastante equívoco cuando los movimientos sociales van y presentan una demanda y decir, es que mire, el que usted tenga dos plazas y una ad honorem, no estoy diciendo nada con esto, esto no es constitucional, eso no es oposición. ¿A qué le llamamos oposición? Generalmente es a oponernos a algo, pero yo no puedo estar oponiéndome completamente y en contra de siempre. Y aquí el gobierno que llegue, el colectivo LGTB siempre va a estar exigiendo sus derechos. Ya sea izquierdo, colorado, amarillo o celeste del que llegue, incluso si llega un gobierno de que sea abiertamente LGTB, el mismo colectivo LGTB va a estar todavía exigiendo todavía el cumplimiento de más derechos, o sea, hasta que no estén completamente garantizados todos los derechos. Entonces, es bien interesante esto porque siempre, como dice Amalia, nos tienden a tildar como que nos vamos a oponer siempre a todo y no es, es en realidad quien se opone al cumplimiento de los derechos, son los gobiernos. O sea, no es uno el que se está oponiendo al gobierno, en realidad uno lo que quiere a cualquier gobierno es ayudarle para que toda la población tenga el acceso equitativo para todos los derechos que le corresponden. Me recuerdo de un sociólogo que se llama Luis Cosser, que nos empieza a decir, vea, que a lo largo de la historia han habido movimientos sociales que se encargan de alguna u otra forma de señalarle al poderoso, vos estás mal y verdaderamente deberías revisarte. Entonces, ahí nosotros podemos ver algo que se llama la función social de la violencia. ¿Qué es la función social de la violencia? Se preguntarán. Básicamente, si el Estado y la institucionalidad no llega a cumplir nuestras demandas y nuestra reivindicación de derechos, se vuelve sumamente necesario que nosotros hagamos una serie de transformaciones sociales. Y en ese sentido, nosotros tenemos la violencia social como señal de advertencia. ¿Qué es lo que hace esta función social de la violencia? Básicamente, nosotros no lo hacemos porque somos oposición, porque nos oponemos a la bancada oficialista, o porque nos oponemos a la institucionalidad, sino porque simple y sencillamente les estamos corrigiendo la plana en ciertas políticas públicas. Allí nos empieza a decir Luis Cocer que al poderoso muchas veces le falta sensibilidad, porque el poder le nubla al momento de empezar a articular ciertas políticas públicas. Es parte del desconocimiento de los derechos que tenemos, que está estipulado, que nosotros podemos ir a exigir a estos gobernantes que hagan lo que tienen que hacer, vean lo que se ha dicho. Entonces, eso está estipulado en nuestras leyes, pero ha habido un desconocimiento. Entonces, nada más la gente que logra organizarse o que se interesa más allá, entonces es donde se forman estos movimientos, vean. Pero así hay un… Así como el movimiento LGBT que está exigiendo sus derechos, tenemos a las ecofeministas hablando por el medio ambiente, tenemos a las feministas por los derechos de la mujer, a las activistas de los derechos de la niñez, o sea, toda, cada población que ha sido vulnerabilizada, ¿verdad?, por el Estado y no solo por eso, o sea, yo creo que es como… ahorita es como más crudo, sí voy a decirlo, porque es real, ¿verdad?, es un poco más crudo, pero a eso ha venido históricamente también, o sea, nunca hemos tenido todos los derechos, o sea, nunca hemos tenido una garantía, todas las garantías y la vida resuelta en ese sentido, ¿verdad?, siempre había una lucha, pues…